Tengo el corazón en coma Aún sigo en recuperación No es broma Todo o nada Vencé, al amor le aposté Aún sabiendo Que iba a perder De todo me declaró Culpable Desde ahora te llamarás Innombrable Que sirva pa' aprender No me pasa otra vez Que el dolor Nos obligue a entender Aunque este amor No me dejó ver que mentías No me arrepiento Aunque jamás repetiría Sigo en terapia intensiva Aferrándome a la vida Las heridas no se cierran todavía Y ahora quiero dar la cara Y no la espalda Y no perder mi tiempo Buscando venganza Más amor y menos drama Pues total no vales nada Un mezcal y te me vas a la chinga Andar Y aunque este amor No me dejó ver que mentías No me arrepiento Que jamás repetiría Sigo en terapia intensiva Aferrándome a la vida Las heridas no se cierran todavía Y ahora quiero dar la cara Y no la espalda Y no perder mi tiempo Buscando venganza Más amor y menos drama Pues total no vales nada Un mezcal y te me vas a la chinga Tengo el corazón en coma Y no la espalda Y no la espalda Sigo en terapia intensiva Y no la espalda